hola chicos vamos a ver hoy entonces cómo utilizamos el manejador de referencias mendel este es uno de los aplicativos más utilizados para manejar referencias bibliográficas tenemos una aplicación que es online y una aplicación que es desktop en la cual pues se puede hacer interacción con los documentos de word directamente aunque también podemos manejar las referencias de manera online para poder encontrar el instalador y poder darnos de alta dentro de la plataforma de mendel entonces pues ponemos mendel en google y nos aparecerá como primera búsqueda esta dirección al darle clic entonces nos va a llevar a la página principal de mendel mendel es un manejador digamos de referencias bibliográficas muy utilizado también tiene la facilidad para visualizarlo a través de aplicaciones del teléfono pero en teoría lo más común es utilizarlo en la computadora aquí vemos entonces si descargamos mendel le decimos download él me va a preguntar entonces qué versión de mendel vamos a utilizar en este caso pues si vamos a utilizar windows el detecta en cierta manera automáticamente que tenemos windows le decimos descargar y él nos va a descargar un archivo un punto exe el cual tiene todo el sistema digamos la interfaz de mendel para para ser utilizada desde el desktop desde el computador en este caso pues cuando lo desarrollamos o abrimos el instalador pues él nos pregunta voy a decir que sí yo ya lo tengo instalado pero digamos que es un proceso sencillo como todos los procesos básicos de instalación le decimos next acordamos digamos en el acuerdo a lo que estamos tratando de instalar le decimos next y él obviamente al final nos va a decir instalar en ese proceso de instalación pues llegará a un punto en que termina no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado cuando nosotros tenemos instalado el programa entonces nos va a aparecer esta interfaz de mendel desktop y antes de eso pues hay que loguearse si para loguearse pues nosotros tenemos que crear una cuenta una cuenta en internet para que nos funcione y que él haga una sincronización dentro de todos los procesos en este caso pues uno cuando está en la página principal de mendel digamos antes de irnos al desktop voy a redolverme un poco cuando entramos a la página principal de mendel que nos va a decir crear una cuenta es el proceso básico de crear una una cuenta en este caso pues uno inscribe su correo electrónico yo estoy utilizando el correo de la universidad y creo pues mi sesión automáticamente él me envía un mensaje a la cuenta la verificó y ya podría entrar en este caso pues voy a iniciar la sesión con con mi con mi usuario vamos a decirle siguen iniciar sesión y nos va a mostrar entonces la interfaz web que es en teoría la misma y compatible directamente con la interfaz que tenemos en el en el computador en este caso pues no tengo digamos referencias bibliográficas todavía cargadas tengo algunos perfiles de algunas cosas los voy a empezar a hacer desde cero yo tengo digamos otros otro manejador de referencias bibliográfica que utilizo mucho más que ese no pero en este caso para para el ejercicio pues vamos a utilizar el 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 mendel si nos damos cuenta entonces aquí vamos a librería y nos muestra que pues no tenemos nada que tenemos favoritos no nos aparece nada todos los documentos no tenemos nada cómo se trabaja entonces la interfaz de mendel nosotros primero vamos a tener una interfaz de esto que es la que vamos a utilizar más que todo porque el desktop ya después de haberlo instalado pues nos va a mostrar este programa nosotros generalmente voy a cerrarlo para mostrar cómo se abre generalmente vamos a vender de esto él crea un archivo o digamos desde inicio podemos poner mendel desktop y lo va a abrir entonces va a abrir un archivo un programa perdón en el cual pues vamos a ver la interfaz que veníamos viendo qué es lo que tiene esta interfaz es una interfaz muy básica en la que tenemos una librería tenemos una capacidad de búsqueda una ventana de sincronización que se sincroniza automáticamente con mi perfil en internet si cuando nosotros ya tenemos la clave y hemos entrado o nos hemos logueado en mendel online nos tenemos que loguear también en la aplicación de de esto en la cual pues ya podemos ver que aquí aparece siguen como si estuviéramos logueados cuando nosotros adicionamos un archivo en internet o lo adicionamos en desktop y le damos sincronizar automáticamente se van a sincronizar en este caso pues no va a tener la librería de las citas bibliográficas en internet que vamos a hacer entonces ya después de haberlo instalado cuando nosotros nos vamos a word digamos yo en word tengo un documento estoy escribiendo un documento digamos artículo de investigación en este caso vamos a tratar de citar este documento en este caso digamos yo tengo un documento estoy haciendo un artículo y digamos imaginariamente en word voy a centrarlo y estoy citando está este par este documento está citando digamos aquí está en español debería estar en inglés estados unidos listo en este caso yo estoy tomando una cita digamos y voy a citar al autor cómo se hacen las citas bibliográficas en mendel después de haber instalado cuando uno instala la interfaz principal de mendel desktop él automáticamente dentro del word que tengamos instalados va a aparecernos esta digamos extensión en la que se llama mendel cita o mendel cita o matic que es es la interfaz de citación de mendel digamos que ya tenemos identificado nuestro artículo lo hemos buscado y vamos a trabajar lo vamos a integrar esa información vamos a buscar este artículo que es un artículo que es mío digamos yo aquí en la página web de donde se publicó este artículo que es en un en un sistema de publicación de journals que es mdpi tengo este artículo publicado entonces digamos que yo voy a utilizar este artículo como referencia es el artículo de uso de imágenes de alta resolución históricas para el análisis del patrón leopardo en la región de la alta guajira una zona área en este caso vamos a descargar la cita o sea la manera de poder descargar esta cita electrónica que ya tiene todos los datos entonces tiene los nombres de los autores tiene la nombre completo y todas las referencias asociadas cuando nosotros trabajamos en un manejador de referencias bibliográficas lo más común es que podamos descargar en distintos tipos de referencia entonces en este caso en esta interfaz digamos podemos descargar el documento en pdf si vamos a ver cómo cómo lo descarga en pdf lo más común es que encontremos nuestros pdf en archivos digitales en un repositorio como estos online y que podemos exportarlo a pdf vamos a abrirlo en pdf entonces el pdf es este aquí vemos lo más típico de un artículo ya tiene su fecha título lado los autores aquí vemos el artículo como tal digamos que yo voy a utilizar este artículo para citarlo de alguna manera sí pero no tengo la referencia bibliográfica creada cuando vamos generalmente a las páginas de donde lo estamos trabajando digamos en este caso estamos utilizando mdpd y él tiene casi todas las páginas tienen la manera de exportar la citación o exportar el artículo en este caso vamos a utilizar bit text podemos utilizar el nodders generalmente son los mismos para mendel lo más común o yo por lo menos personalmente utilizó bit text en este caso al descargarlo le voy a decir que me muestre donde lo descargue digamos está descargado aquí yo ya lo he descargado está descargado en la página o en la carpeta de descargas yo voy a decirle a mendel que vamos a abrirlo vamos a adicionarlo un archivo en este caso acabo de adicionar este archivo que descargue voy a descargar voy a adicionarlo geosciencias de 8 y automáticamente entonces él ya me cargó este archivo que es entonces es la referencia bibliográfica de el documento que acabamos de verificar en internet un documento que viene pues asociado a todo está proceso de la asociación dentro de los términos del nombre los autores y todas las referencias generales cuando ya lo tenemos descargado entonces podemos visualizarlo aquí en todos mis documentos de la librería una librería pues que va a quedar asociada a todos los archivos que vamos agrupando que le vamos adicionando digamos vamos construyendo nuestra bibliografía aquí vamos a ver cuando le picamos que él nos va a mostrar un resumen un resumen con unas palabras claves con unos archivos si queremos ver aquí digamos unas referencias generales en los contenidos si lo más común es que podamos darle clic en en el archivo de desktop y nos lleva a la cita o al proceso en internet también entonces nos lleva a mendel a nuestro catálogo ya está referenciado en catálogo nos dice que tiene dos citas y que ha sido le doy 10 veces en este caso podemos ir directamente a ver sus datos y verlo en pdf también si ya nos descargó automáticamente el pdf otra vez digamos sin ir a la página principal de donde se encuentra que es en la página de mdpi y nos está mostrando online esto como ya lo tenemos adicionado a la librería vamos a ver cómo nos nos aparece el archivo vamos a primero a sincronizar lo puedo decir aquí sincronizar él en teoría se está sincronizando con mi cuenta en internet y ya debería aparecer después de terminar entonces vamos a ver en vez del online que tenemos instalado vamos a verlo aquí voy a decirle actualizar aquí voy a ir a librería en este caso pues cierro está esta visión me dice sí que ya adicionó bueno como lo estamos viendo por primera vez nos está mostrando las distintas interfaces que nos aparece aquí entonces ya nos apareció el documento que tenemos en la cita bibliográfica desktop la tenemos online si ya podemos tener entonces digamos yo puedo hacer este mismo proceso estar navegando en internet buscar la cita llevarlo a la cita bibliográfica desde internet y adicionarla desde internet y sincronizarla entonces nos hará el proceso contrario nos mostrará aquí las la la cita bibliográfica desde el archivo que hemos sincronizado desde la web en este caso esta pues es una funcionalidad importante de de mendel pero quizás la más importante es y la y la que por la cual estamos haciendo este vídeo es para poder citar cualquier artículo cualquier documento y hacerlo de una manera más cómoda a través de esa base de datos que vamos construyendo generalmente para nuestro marco teórico para nuestro proceso digamos que yo en este artículo de investigación estoy citando este este estos párrafos de de la investigación de del documento word que acabamos del documento pdf que acabamos de ver digamos esta es el resumen el abstract y lo copiamos y lo pegamos aquí en nuestro documento yo voy a citarlo como lo vamos a citar básicamente entonces dentro de nuestro word tenemos distintas ventanas en este caso yo estoy utilizando word 2000 2020 si no estoy mal y dependiendo pues de la versión de word que ustedes tengan generalmente mendel es compatible con casi todas las últimas versiones de word entonces no habrá ningún problema les aparecerá generalmente asociado en la parte de referencias aquí tenemos entonces la función de insertar citación de insertar bibliografía de abrir mendel de refrescar si de pronto hemos acabado de cargar alguna cita o algo y poder actualizarla online en este caso pues también vamos a definir el estilo algo muy muy importante es el estilo si nosotros generalmente en mendel le podemos definir primero el estilo si no aparece pues entonces le decimos mar style mar style perdón lo más común y en el caso de geografía pues vamos a utilizar el APA no aparece APA como tal vamos a ver si aparece APA no aparece como American Psychological Association séptima edición entonces en este caso le decimos que seleccione este también es algo muy importante que a la hora de hacerle las citaciones de estilo lo pongamos en español si el por a por default viene en inglés entonces buscamos aquí hasta Spanish en este caso Spanish de España y le decimos aquí que use este estilo American Psychological Association use este estilo listo entonces queda seleccionado nos va a aparecer automáticamente en style que está la norma APA o la norma de la asociación americana de psicología nosotros vamos a citar entonces le vamos a decir insertar citación qué es lo que está pidiendo aquí él está diciendo buscar el autor el título del año en mi librería como nosotros ya tenemos dentro de nuestra librería de Mendel si en este caso sólo tenemos un documento pues va a ser muy sencillo buscarlo pero ahorita vamos a adicionar otros documentos vamos a ver que aparece Fuentes, Varga, Diego y Pinto como los autores vamos a buscar entonces ese autor le decimos insertar citación el autor principal es Fuentes entonces Fuentes nos aparece automáticamente ya la cita que tenemos asociada en nuestra base de datos en nuestra base de datos de Mendel le decimos ok y ya nos adiciona en este caso pues perdón al final de la cita nuestro nuestro autor en este caso Fuentes y et al 2018 digamos que vamos a seguir trabajando con otros artículos y vamos a tratar de buscar otros artículos nuevos en este caso pues una de las maneras digamos de buscar información es pues haber referido a un artículo al lugar que vamos a buscar en este caso vamos a buscar en Science Direct nos vamos a ir hasta Ciencia en Directo que ya les había mencionado que es una de estas páginas en las que tenemos un buscador de artículos científicos cuando tenemos registro o tenemos acceso desde la universidad podemos buscar los artículos que estén digamos restringidos pero también hay manera de buscar artículos abiertos vamos a poner entonces Geografía que nos busque un artículo que esté abierto para poder digamos citarlo aquí vemos Geografía de la Educación para el Desarrollo Sustentable en este caso como sabemos que está abierto porque nos aparece Open Access y está el colorcito en verde digamos aparece otros artículos de investigación que probablemente si no tienen el chulito o el puntito verde están digamos con acceso cerrado en este caso pues podríamos acceder desde la universidad o de alguna otra manera podríamos obtener el artículo cuando está cerrado el artículo digamos vamos a ver aquí digamos que nosotros ya lo tenemos descargado y lo tenemos en PDF pero no tenemos la referencia bibliográfica entonces podemos ir aquí a Ciencia en Directo en este caso en este Journal de Geografía Histórica vamos a decirle exportar y le vamos a decir salvar a Mendel en este caso él nos descarga un archivo yo le voy a decir mostrar en carpeta y le voy a decir clic derecho abrir con en este caso como yo tengo otros manejadores de referencias bibliográficas le voy a decir que utilice Mendel porque yo tengo EndNote entonces automáticamente si le doy doble clic me va a abrir ese archivo en EndNote pero yo estoy trabajando ahorita con Mendel entonces voy a decir aceptar y ya me lo adiciona automáticamente a la base de datos que estamos digamos creando entonces ya tenemos un nuevo archivo del año 2020 que es este de Chang y nos quedó automáticamente adicionado otra cosa es que cuando ya le digo que abrir ese archivo con Mendel si digamos usted no tiene otro manejador de referencias bibliográficas por defecto les aparecerá el icono de todo lo que descarguemos de referencias bibliográficas asociado a Mendel en este caso pues acabamos de descargar el nuevo archivo digamos que vamos a hacer una cita de este archivo también voy a tomar el abstract para hacer el ejercicio también voy a copiarlo copiémoslo aquí digamos que estamos escribiendo en nuestro Word es decir que vamos a copiar este formato para que no nos quede tan feo listo listo ahora entonces vamos a hacer lo mismo me voy a ir a las referencias voy a decirle insertar citación creo que era Chang eso con Z San Lee Chang entonces vamos a decirle que este es el archivo que vamos a insertar aquí como cita de referencia bibliográfica y ya me queda entonces Chang 2020 esta es una manera entonces también de trabajar digamos que ya habíamos tenido el archivo tenemos este en este caso get access nos tenemos que loguear con la universidad o a través de un sistema que nos permita descargar el PDF digamos que ya hemos tenido el PDF que alguien nos lo compartió pero no teníamos la cita bibliográfica entonces podemos generalmente los archivos que si están los documentos que realmente o que necesitan pago casi todos tienen la capacidad de que así yo necesite para poder acceder al PDF o al documento del paper voy a poder por lo menos mínimamente ver el Amstrap y ver el resumen y poder exportar entonces la bibliografía que todos los artículos ya sean de pago no van a permitir hacer eso entonces en este caso pues uno busca es la fuente donde se fue creado o donde se fue compartido este este artículo también existe otra manera de buscar artículos y es sobre Google escolar digamos voy a buscar un archivo un artículo voy a utilizar en este caso otro artículo mío voy a buscar uno de la asociación de geógrafos españoles un artículo que publicé hace unos años en este caso yo sé que tengo o sea que hay algún archivo que hay un estudio que se llama como este patrón espacial de la de Leopardo en regiones aridas del mundo y en Google escolar al buscarlo él me va a mostrar lo que aparece dentro de las búsquedas de Google escolar en este caso yo puedo ir directamente aquí me aparece la fuente la asociación de geógrafos españoles también está en la página de la Universidad de Girona entonces podemos acceder directamente al pdf vamos a ver cómo nos lo muestra en este caso la nos aparece un resumen le decimos aceptar nos aparece el pdf en inglés el pdf resumido el pdf original y el pdf resumido en inglés en este caso aquí aparece digamos los formatos de cita pero nosotros no queremos digamos la cita de este estilo nosotros queremos es el archivo para la citación digamos que este pdf yo lo abro me va a aparecer el archivo ya pues pdf vamos a ver si nos lo deja visualizar así ya lo deja visualizar al dejarlo visualizar pues vamos a ver que que vamos a encontrar un archivo tipo pdf que nos mostrará pues lo típico de un archivo vamos a ver descarguémoslo a ver si es más rápido si parece que ya lo cargó en este caso digamos el archivo nos está mostrando un pdf si obviamente ya aquí vemos todo el artículo bueno la explicación etcétera digamos que voy a tomar otra vez el resumen de este pdf voy a copiarlo vamos a insertarlo aquí entonces vamos a tener ya un documento que va a tener tres archivos si tres citas bibliográficas tenemos a fuentes a chan y creo que otra vez fuentes este artículo también es mío vamos a decirle entonces que español pero no hemos descargado la cita y digamos que aquí en la página previa a donde lo buscamos no aparece la cita si pues yo no veo como descargar la cita veo como se cita si puedo poner la cita en distintas maneras pero no puedo descargarla en este caso como lo buscamos por google escolar es muy sencillo cuando uno está en google escolar tiene esta función de citar que son estas comillas si al citar entonces uno le pica aquí y él nos muestra una previa de cita de cómo se ha de citar entonces cómo se puede citar en norma APA en ISO en MLA pero también nos muestra al final un archivo de citación en este caso digamos yo le voy a decir que me lo descarguen BigTex a ver debería descargar bueno no entonces voy a decirle que es guardar enlace como descargas vamos a un escolar a ver ahora le decimos abrir con elegir la aplicación voy a buscar aquí debería abrirmelo con Edno con Mendel listo entonces bueno en este caso lo descargamos y le dice abrir como sino también podríamos ir por file adicionar archivo y entonces buscamos en este caso el escolar y listo ahí lo único que pasó fue que él no me guardó la extensión digamos vamos a decirle node a ver si con el node sí o refman también en raise sí entonces en este caso digamos por BigTex no me puso punto text pero bueno a la final hubiera podido utilizar cualquiera de los otros digamos en este caso me lo bajó en escolar directamente y ya lo hubiera podido abrir pero bueno aquí ya lo tenemos tenemos el archivo descargado si vemos que nos va a mostrar este esta manera de citar ya podemos verlo aquí el archivo lo podemos asociar voy a voy a borrarlo desde aquí vamos a volver a cargar este esta cita en este caso vamos a aplicarle a la segunda como nos muestra la cita si esta cita fuentes delgado esta nos cita delgado fuentes realmente la cita correcta es la segunda porque si me apellido principal es fuentes entonces esta debería ser la cita voy a decirle que lo descargue en ethno si escolar ethno fue este 1 fue este 1 vamos a decirle eliminar ya como en el anterior lo había borrado pues lo sencillo para eliminarlo esa cita que estaba errónea pues le decimos seleccionamos y le decimos suprimir en este caso yo eliminé la cita que estaba errónea porque el apellido estaba trucado estaba por fuentes estaba por delgado mi apellido principal es fuentes voy a decir adicionar archivo ya en lo que acabamos de descargar recordemos que fue escolar con 1 porque a ver no lo descargo bien vamos a volverlo a descargar a ver ethno bit text pongámosle o refman refman vamos a decirle ahora si listo en ese caso como le decimos no lo abrió directamente y ahora si está esta eh cita correctamente digamos ajustada ahora si aparece fuentes eh y varga y marty entonces ahora si están todos en este caso pues voy a hacer lo mismo voy a actualizar para que se se coordine con con la base de datos en internet ya voy a teniendo el archivo descargado voy a organizar digamos voy a arreglar estos errorcitos aquí y ahora voy a decirle entonces que me adicione esta cita insertar entonces fuentes fuentes me aparecen dos entonces obviamente va a ser eh este fuentes que está en verde en teoría no lo estoy citando entonces me está apareciendo aquí le voy a decir ok y ya aparece fuentes delgado al 2016 si aquí tenemos un cierto error es que a veces eh está tomando la edición del archivo un poco errada debería ser fuentes coma delgado no fuentes delgado si y tendríamos que editarlo en este caso que vamos a hacer pues vamos a editar este esta digamos esta cita si aquí la podemos ver es fuentes voy a quitarle voy a quitarle el delgado voy a hacerle enter listo ahí ya aparece corregido vamos a darle sincronizar en este caso algo muy típico si nosotros necesitamos editarla pues obviamente nos podemos meter aquí en detalles y editar todas las características de este de esta cita una manera sencilla de encontrar citas como para empezarlas a construir es a través de google escolar a veces google escolar aparece con estos errores entonces si nos damos cuenta eh la manera de editar correctamente la cita pues es dentro de dentro de Mendel y empezar a modificar los datos digamos en este caso el autor es j fuentes como en el otro j fuentes j fuentes entonces ya quedaron iguales antes estaba fuentes delgado vamos a a tratar de corregir esto entonces aquí le vamos a decir refrescar eh sigue apareciendo jesús fuentes al algo está otra vez en la en la cita está mal eh este es j listo vamos a ver j vamos a ver que debe ser varga que parece j punto fuentes eh este debe ser igual j mayúscula punto fuentes coma j varga listo que parece j punto fuentes autores fuentes todas veces es un poco fuentes varga que sería hacer fuentes punto fuentes 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 a veces es un poco punto j punto j vamos a ver en este caso jose llego a ver listo veamos como nos nos actualiza igual ahí lo estamos actualizando online y le vamos a decir refrescar bueno aquí toca darle en tiempo para arreglar la cita eh hay que ver el formato como está creo que es por el punto que me quedó un poco modificado pero la idea que quiero que vean es que podemos entrar a a modificar básicamente la la cita podemos mostrar el el caso de cada uno de los de los de los autores o en este caso vamos a ver si ya con esto me me cuadra la cita cuando no viene automáticamente definida bueno aquí hay que ver cómo están los de los puntos y las comas esto hay que entrar a manejarlo pero nos damos cuenta de que aquí él acaba de encontrar un conflicto un conflicto si él dice no aquí hay un conflicto entre una de las que está en la base de datos que era el de y este otro entonces lo que hay que hacer es vamos a decirle que que digamos no lo edite vamos a seguir editándolo más adelante voy a decirle es que busque este artículo por ejemplo en mendel en la web cuando tenemos esta situación él ya encuentra aquí el archivo vamos a decirle adicionar al archivo vamos a decirle aquí que que digamos nos refresque en este caso como nos aparece aparece entonces los dos tipos de citas uno que es el varga que teníamos de otros de fuentes delgado de todas maneras está mal la cita pero bueno aquí hay que arreglarla pero en resumen lo que yo quería que vieran era cómo podemos adicionar las citas a el documento si en este caso como como lo mantengamos al final vamos a ya tener varias citas algunas podemos hacer proceso de edición entonces el proceso de edición pues hay que ajustar bien el nombre de cómo estaban los autores en este caso google escolar no tiene muy bien definida o correctamente las citas es algo que tengo que arreglar pero ya nos podemos dar cuenta entonces sobre la base de que nuestro trabajo vamos a poderlo utilizar voy a borrar esta que quedó mal vamos a utilizar fuentes delgado vamos a ir al documento en este caso voy a decir refrescar que utilice esa listo vamos a tomarlo por varga así como que no importa digamos es para un ejercicio de visualización nuestro artículo entonces finalmente nos mostrará que vamos a insertar la bibliografía entonces luego de haber insertado la las citas bibliográficas pues vamos a insertar bibliografía en este caso pues nuestro documento ya nos integra los tres documentos del artículo si los tres artículos que tenemos aquí integrados básicamente entonces el no mendel perdón nos sirve para hacer esto para poder investigar para poder tener una base de datos completamente funcional para poder utilizarla y poder mostrar todos estos datos que vamos creando en nuestra base de datos y poder ir digamos replicando esta fuentes bibliográficas obviamente en los estilos asociados si nosotros queremos cambiar entonces el estilo pues digamos vamos a utilizar y triple e si en este caso el automáticamente nos los cambian está poniendo el número uno número dos número tres que la manera de citar que tiene la y triple e que es la asociación internacional de ingeniería si no estoy mal y ya vemos cómo cambia en la cita bibliográfica Si vamos entonces a cambiar a otro tipo de cita, digamos Chicago, norma Chicago, entonces lo mismo. Todas las citas empiezan a cambiar, ¿sí? Y nuestro tipo de citación en la bibliografía también empieza a cambiar. Entonces esta es una manera muy sencilla y muy práctica de utilizar la manera de citar correctamente. Entonces aquí vemos fuentes, vemos Chang, vemos Varga y nos lo va a mostrar también entonces en el documento. Obviamente este es uno de las principales utilidades de los manejadores de referencias bibliográficas, es poder cambiar rápidamente los tipos de citación, poder editar las citas y que a la hora de yo cambiar tipos de letra y yo cambiar tipos de citación, porque por algún motivo, digamos, me piden en otro tipo de formato de citación, pero digamos, si estamos utilizando APA, pues se va a ajustar automáticamente. Listo, eso era básicamente lo que quería que viéramos con este pequeño tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!